Un canterano del Barcelona no cierra las puertas a fichar por el Real Madrid. El seleccionador de Brasil se rinde ante Hendrik y escuchen la comparación con Pelé. Y el Bayern de Múnich explota por el fichaje del Real Madrid y Kylian Mbappé. ¡Venga, empezamos video! ¡Hola familia! ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Buenos días, madrugadas, noches. Gracias por estar aquí. Hermoso domingo. Recuerden, bueno, el día de hoy, pásenla con su familia, descansen, que tengan un hermoso fin de semana. Y el día de mañana regresamos con todo, por supuesto, al canal. Pero hoy, hoy no me podía quedar sin comentar, sin tener el contenido mañanero, por así decirlo. Y es que me resulta bastante interesante cómo los canteranos del Barça, los jugadores del Barça, ya, por supuesto, leyendas como Lionel Messi, hemos escuchado también hablar a Gundogan, alabando al Real Madrid. El día de ayer lo tuvimos en un video. Y el día de hoy, un canterano, un jugador formado en la masilla, como lo es Aleñá, pues señaló que nunca le cerraría la puerta al Real Madrid. Vamos a escucharlo y luego me das tu punto de vista. Una llamada del Madrid no te cambia la película, ¿no? No, a ver, siempre esa pregunta, no. Obviamente que el Madrid, o sea, como tú dices, soy de cule, cule de por vida, pero obviamente en el Real Madrid es un equipo grande y yo sería, nunca sabes lo que tal, pero nunca diría que no a un equipo como el Real Madrid, porque me parece un gran club y al final yo lo que quiero es jugar en un club grande. Si es que al chico hasta se le ve una sonrisa cuando habla del Real Madrid. Todos quieren estar en el Real Madrid. Por más que sus colores, yo creo, formativos en la masilla, pues impidan un poco decir, como dijo en la entrevista, no, es que es un club grande, nunca cierro la puerta. Mismas declaraciones, por ejemplo, que en su momento dijo Rodrigo, bueno, muy parecidas, similares. Y bueno, por eso quiero, por eso quiero hacer un civil como en su momento, pues prácticamente a Rodrigo lo estaban ya vetando, ¿no? De lo que era nuestro Madrid por declaraciones hacia el City. Yo creo que todos debemos de ser, insisto, de ser mesurados, de ser inteligentes a la hora de poder leer ese tipo de declaraciones. O sea, que el jugador entienda como que el Real Madrid es un gran club, no significa tampoco que ya lo vamos a comenzar a vetar y a funar, por ejemplo, ya sea el Real Madrid o en este caso del Barça. Porque ellos, como son de extremistas, como son de separatistas, al chico, por decir y dejar abierta la puerta, en un futuro al Real Madrid, lo van a comenzar a funar. Este chico ya no puede pisar Cataluña, ya no puede pisar la Macía. Y te lo puedo asegurar que más adelante vas a leer en cuentas de ex que el chico ya está vetado de por vida del Barcelona. Solo por unas declaraciones en donde deja la puerta abierta a fichar y donde invita a, ¿por qué no? Pensar en un futuro o una posibilidad incluso de fichar por el Madrid. Pero bueno, lo que más me parece curioso para terminar el comentario es que cada vez más jugadores relacionados con el Barça, ya sea de la cantera en activo y leyendas como Messi, pues han dejado algún piropo hacia el Real Madrid en estos últimos días. Yo no sé a qué se deba, pero lo cierto es que estas 15 Copas de Europa, por más que ellos intenten disimularlo, están causando un estrago y un miedo en el interior de Cataluña. O sea, que no se imaginan lo que va a ser en un futuro. Ahora, como todos saben, el día de ayer, mi querido México, lindo y querido, el día de ayer pues quedó eliminado, no eliminado, perdón, quedó derrotado 3x2 en un partido entretenido en donde yo me voy contento por el partido, por el partido mostrado contra Brasil, no por el nivel general de la selección, contra Uruguay perdimos 2-0, pero creo que contra Brasil por lo menos le metimos ganas, le metimos producto de gallina y plantamos cara a toda una selección A o B de Brasil, pero que nos terminó ganando con un golazo de una combinación madridista como fue la de Vinicius Jr. y Hendrik Felipo Moreira de Asís. Se puede ir poniendo el gol para que lo vayas viendo en pantalla otra vez desde otro ángulo grabado por un aficionado. Una locura el dribbling de Vinicius. Tan solo unos minutos le bastaron a esta dupla de nuestros madridistas para poder marcar el gol de la victoria y donde Hendrik se alzaba por los aires en el estadio de Houston, Texas para poner el tercer gol, el tercer gol de su carrera con la selección brasileña y sin disputar incluso los 90 minutos completos con el Scratch to Oro. Le preguntaron justamente por este tema a la selección de Brasil y esta fue su respuesta. Dorival, apenas dos jugadores brasileños con menos de 18 años marcaron en tres jugos seguidos por la selección brasileña. ¿Tú tienes idea de cuáles son estos dos? Pelé? Neymar? Hendrik. Segundo. Interesante. Ay, ay, ay. Dorival, Dorival, eres un grande, has entrenado a todos los 12 grandes de Brasil y era para que ya hubieras tenido este dato, este dato. El chico acaba de igualar, es que ya ni siquiera, vamos a decir, acaba de superar a Neymar. Acaba de igualar a Pelé. Vamos a poner en contexto, a Pelé. Y yo el día de ayer, que por cierto, ya me pongo a contestar comentarios más por la tarde, los quiero muchísimo. Me faltan algunos, pero gracias por todas sus buenas vibras y todos sus comentarios. Comencé a leer algunos de ellos en donde decían que estamos inflando los madridistas a Hendrik, que jugador sobrevalorado. Pónganse a ver estas estadísticas. El chico con 17 años, menor por supuesto de la mayoría de edad, acaba de igualar a un histórico como Pelé. El chico ha anotado contra Inglaterra, el chico ha anotado contra España y el chico ha anotado contra México. Un récord que solamente tenía el rey del fútbol, el ex del Santos, el eterno rey Pelé. Y que este niño acaba de igualar. Ya sé que ni para menos voy a decir que la carrera de Hendrik va a ser como la de Pelé. ¡Jamás! No voy a decir, no estoy diciendo que Hendrik sea el nuevo Pelé que más quisiera yo, imagínense, con nuestro Madrid. Pero va por un camino muy bueno. Va por un camino extraordinario que lo está, que lo está catapultando ya muy rápidamente al ascenso de una estrella mundial. Hablamos de que lo ha ganado todo en Brasil y hablamos de que este tipo de pequeños récords individuales, pues yo creo que lo están poniendo en un escalafón muy superior, pero incluso ya ganando las estrellas y figuras de su mismo país como lo era Neymar. Imagínense, si yo creo que ya el debate de Vinicius Neymar está siendo superado, imagínense lo que va a ser más adelante lo de Hendrik. O sea, vamos a poner en contexto las cosas para que nos entiendan todo el mundo a los madridistas, el hype que tenemos con este niño. Es una barbaridad. Y antes de pasar al último tema del video, te pido una sola cosa, que te suscribas, que te quedes en el canal y que disfrutes de tu domingo. Tal vez, puede que salga un video más por la tarde, puede que, no lo sé, lo único que quiero es que te sientes, que estés con tu familia y que pases un gran día porque mañana, uy, mañana, mañana ya estamos a nada de que empiece Eurocopa y Copa América, crack. Muchas gracias por estar aquí. Por cierto, los quiero mucho, son la mejor familia de YouTube Real Madrid, en serio, en serio, en serio, son los mejores. Ahora, hablando de familia y como uno ya es Humoa y ya es Kylian Mbappé, solamente quiero que tengamos en cuenta que está un poco tocado, no jugará el día de hoy con Francia, tiene unos problemas en la rodilla, no es cosa para preocuparse. Pero miren, en cuanto, en cuanto, este tipo de, 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 pequeñas lesiones, no las juegue y que pueda descansar mucho mejor para el madridismo. Ya les dije yo que estoy preocupado por el tema de las lesiones con la Copa América y la Eurocopa y quiero que todos lleguen al 100. Ojalá, y toco madera para ello, nadie, absolutamente nadie, llegue lesionado de sus torneos con sus elecciones porque lo necesitamos al 100, que se cuiden y que, por supuesto, los proteja Dios en quien crean el karma y las energías y que todos lleguen al 100. Porque, ojito con el siguiente artículo, Herbel, el director deportivo del Bayern de Múnich, cree que este tipo de operaciones, o sea, la de Mbappé con el Real Madrid, son dañinas para el mercado. Estas operaciones serán el clavo en el ataúd del fútbol. Ojito, Max Elber, director deportivo, ha llamado la atención por unas declaraciones muy críticas sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Una charla con el periódico alemán que están hablando muchos alemanes, no lo voy a pronunciar, expresó su preocupación por la creciente avaricia que rodea el mundo del fútbol, advirtiendo que está en decadencia, que esta tendencia podría llevar a consecuencias devastadoras para el deporte. Y vamos a leer precisamente su declaración. Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convierten en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale del mercado, entonces no quedará nada en lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar, señaló el director Bávaro en el presunto y flamante del presunto y flamante fichaje del Real Madrid. Estamos viendo la imagen de Kylian Mbappé también en prensa y esta publicidad que no quiero que salga. Pero a mí me parece de verdad que no sé a qué obedece en este tipo de declaraciones. Ellos se gastaron millones también por Harry Kane. Ellos se han gastado también millones por distintos jugadores. El Real Madrid está a punto por supuesto de quitarles yo creo Alfonso Davies y creo que este tipo de palabras obedecen más a un miedo. Lo digo con toda sinceridad del mundo sin querer verme egocentrista por así decirlo por ir a nuestro Madrid y por haber conseguido el fichaje de la estrella de una de las mayores estrellas del mundo como lo es el francés. A ver, todos tienen derecho a hacer negocios. Si ellos en su momento hubieran podido llevar a Mbappé al Bayern de Múnich no lo hubiera visto, no lo hubiera visto seguramente diciendo este tipo de declaraciones. Si Mbappé hubiera llegado a Liverpool seguramente no lo hubiera visto diciendo este tipo de declaraciones. Esto obedece más a que el parisino recaló en el Real Madrid y que el Real Madrid está consiguiendo una serie de figuras y de estrellas que creo que va por ahí más su disque reflexión de avaricia. O sea, que tú hagas un buen trabajo, un buen desempeño y que tengas las posibilidades de tener todas las canicas en tu bolsillo no quiere decir que seas avaricioso. Quiere decir que trabajas de manera correcta y que haces lo necesario para poder cosechar buenas cosas para ti mismo. Hablo del Real Madrid y la gestión económica. Creo que no ha entendido lo que está haciendo el Real Madrid. Creo que se han quedado en el pasado creyendo que el Bayern de Múnich en algún momento iba a poderse también presentar en el mismo y ojito el Bayern de Múnich es un equipo al cual yo le tengo mucha estima porque es un club que creo que dentro de las generalidades se parece al Real Madrid. Se manejan con mucha profesionalidad como todo buen asunto alemán y además siempre han hecho muy buenas inversiones gestiones etc. Pero se han visto completamente rebasados tanto con esta última eliminación que ya en el terreno deportivo pues los dejó completamente tirados con el sueño de poder ganar una Champions League y con todo lo que ha ganado el Real Madrid en los últimos años creo que estas declaraciones obedecen un poco más a la envidia. Ojito al último tramo de la entrevista en algún momento estará sobresaturado y Arabia Saudita vendrá eso no se transmite en buenas sensaciones tengo que decir eso para ser justo pero ese es el mercado ahora mismo el dinero está saliendo del mercado ningún club se beneficia de esto los jugadores las familias los agentes todos se benefician pero no los clubes en el pasado al menos los clubes se beneficiaban el dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos pues yo veo que el Real Madrid justamente no se queda en el ciclo y en el antes se reinventa el estadio el modelo de captación de jugadores el propio talento de la fábrica ya lo hemos hablado tengo un video hablando de la identidad del Real Madrid y eso es lo que creo que el Bayern Munich se ha quedado en el pasado si bien siguen teniendo muchas cosas buenas que lo siguen manteniendo en lo más alto del fútbol europeo se está quedando y eso y eso los está llevando a tener a tener miedo porque el desconocimiento justamente de este nuevo mercado y todo desconocimiento en el ser humano produce miedo pero bueno familia hasta aquí el video del día de hoy ya saben que los quiero un montón son la mejor comunidad de toda esta plataforma hermosa que yo doy las gracias de haber llegado y que ustedes me hayan aceptado y estén aquí conmigo y nos vemos en el próximo video familia que tenemos al próximo pele carajo a la Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!